Boing, 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 boing. ¡Ey, ñam ñam! ¡Hola! Mira lo que estoy haciendo aquí. ¿Me ayudas? Boing, 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 boing. ¡Oh! ¡Mira, ñam ñam! Tengo tantas cosas deliciosas aquí. Hoy quiero hacer una hamburguesa y un sándwich. ¿Me ayudas? Voy a comenzar con la hamburguesa. Vamos a tomar este sabroso bollo. Lo corto en dos partes y pongo una rodaja de pepino en él. A continuación, una empanada. Ahora un tomate rojo. ¡Así! ¡Ñam ñam! ¡Se ve muy bien! Encima ponemos hojas de ensalada verde. Y ahora vamos a cubrir esta parte con la otra parte del pan. La hamburguesa está lista. ¡Mira, ñam ñam! ¡Está deliciosa! ¡Mira, ñam ñam! ¡Mira, ñam ñam! ¡Espera, ñam ñam! Vamos a hacer un sándwich también. Para un sándwich, cogeremos este pan de molde. Le pondremos un trozo de queso. ¡Ja, ja! ¡Con grandes agujeros! A continuación, un tomate. Una hoja de ensalada verde. ¡Ja, ja! ¡Y ahora cubrimos todo con la segunda pieza de pan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo está listo, ñam ñam! ¡Tiempo para comer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Niam ñam! ¡Espera! ¡Elige lo que quieres comer! ¿Sándwich o hamburguesa? ¡Ja, ja! ¡Buen provecho! ¡Adiós, amigos!